Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar en tiempos revueltos. Descubrir siempre es así lo frágil que es vivir, decidiendo a cada paso por venir de futuro incierto. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido, cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar Decidir avanzar en el camino sin dejar que el pasado ni el destino puedan destruir una vida honesta Revolver alegrías y lamentos y entender que es verdad que solo el tiempo nos dará todas las respuestas No es sencillo avanzar olvidando lo vivido, cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar